La población en situación de calle en San Isidro de El General cada vez es mayor. Por esa razón, por medio de una comisión interinstitucional, se está trabajando el tema para abordarla de la mejor manera. Esta comisión la integra en la Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano, más conocida como Redish, el Poder Judicial, OIJ, el Ministerio de Salud, la Municipalidad, la Policía de Tránsito, Fuerza Pública y el Grupo PZ Sebaña. Como parte de las acciones, se están coordinando una campaña con el fin de tratar y orientar a las personas sobre esta población. Dentro de los aspectos que analizan es hacer un llamado a que no les den comida en la calle. Decirle a la gente, a toda la sociedad civil, que ayudemos a estas personas, pero no dándole dinero en la calle, no dándole comida en la calle, porque hay veces ellos no quieren comida y la gente les compra comida, no les da dinero, pero les compra comida, y ellos no quieren la comida, la tiran en las aceras. Hay veces pasamos y vemos ahí las tacitas verdes en las aceras con comida, porque ellos no querían comida, lo que querían era dinero. Si la sociedad civil desea ayudar, ahí pronto vamos a poner números de cuenta de SIMPE para que colaboren con las organizaciones que estamos legalmente constituidas y que pueden donar y que cuando quieran acercarse, pueden acercar a ver dónde se llega el dinero que ellos dan, para que le den solamente a las organizaciones y ellos puedan ser atendidos en un lugar donde hay más higiene. Con ello se busca que la población ayude a organizaciones como Redis o Peceta Sebaña, que son las que tratan a esta población. Porque ellos tienen que, aunque les demos nosotros solamente el servicio de alimentación y de baño, no tenemos dormitorio, pero ellos andan diferente y comen en un solo lugar con más higiene. Entonces, en este momento va a haber una campaña importante de esta comisión interinstitucional. Uno de los temas que analizan es el temor de las personas que le tienen a esta población, pues en algunas ocasiones se muestran agresivos si no les dan dinero o comida. Es muy importante, sí, la mayoría de la gente les tiene miedo y ellos, aunque no sean, algunos son agresivos, otros no, porque hay un problema muy grande de que la gente transitoria, son las personas estas que vienen de la cárcel, salen y no se van para su lugar de procedencia, se quedan aquí en San Isidro, porque aquí, a pesar de que hay muchas agresiones entre ellos, es más pasivo que cualquier otra zona, que San José, que Alajuela, que son más agresivos en otras partes que acá, entonces prefieren quedarse. Por ello están buscando que solo en lugares específicos las organizaciones los atiendan. En ese momento la gente esta de Peceta Sebaña, se están organizando un poco más para tener un espacio fijo, igual que nosotros, entonces la idea es trabajar en conjunto, todas las personas que quieran colaborar, en lugar de irles a dar comida en la calle, que vengan, coordinen y con mucho gusto nosotros le damos el día que quieran venir aquí, con eso ellos pueden obtener el baño, lavarse los dientes, si quieren peluquearlos que los tengan y les traigan los estilistas, porque aquí vienen varios para estarlos peluqueando. En los próximos días se espera realizar el lanzamiento de la campaña y brindar más detalles.